¡Buenos a todos! ¡Buenos a todos! ¡Buenos a todos! ¡Buenos a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de Culturismo al Día Tu programa aquí en este canal de YouTube donde te vas a enterar de toda la actualidad del Culturismo Toda o toda la que pueda traer Así que nada, si quieres estar al día, suscríbete, dale a la campanita para que te llegue una notificación siempre que subamos un nuevo vídeo Y espero que os mole el contenido Vamos a hacer las primeras recomendaciones que siempre digo y es que la primera Si no quieres cargarte un tostaco de vídeo tan largo, le puedes dar a la configuración y lo pones en velocidad por 2 Y lo ves en doble de rápido, así no pierdes tu valiosísimo tiempo Que gracias a todos por estar ahí porque sé que es muchísimo tiempo el que invertís en ver mis vídeos Pero bueno, si te gusta el culturismo, es lo que hay, os lo traigáis y ya está También os recuerdo que en la descripción del vídeo, ¿vale? Tenéis seccionados las partes del vídeo en las que describo en qué momento, según la duración en concreto De qué tema en concreto vamos a hablar Para que veáis solo las partes que os interesen si no queréis ver todo exactamente del vídeo Así que nada, vamos al lío porque esto se viene cargadito esta semana Viene un montón de información Empezamos sin más dilación con la sección de noticias Aquí tenemos a Big Ramy con Dennis James Que más allá de la curiosidad en sí de verles aquí disfrutando de un grandísimo manjar ¿Vale? Como estáis viendo es como digamos una especie de fiesta de despedida En la que Big Ramy, que es lo importante, aquí junto con Dennis James Su preparador a nivel de entrenamiento Recordamos que lo que es el tema dieta, farmacología se lo lleva Chad Nichols Acaba de denunciar que después de esto empieza su preparación para el Olimpia 2021 Así que veremos qué mejoras implementa Big Ramy para defender su título en este año Seguida noticia Siguiente noticia Eduardo, es que me he dejado llevar por lo de Siguín Segundo, bueno, da igual, tonterías mías Acabo de comer hace un rato y el riego todavía no me llega bien ¿Vale? A las 3, lo siento Eduardo Correa Comentábamos en el programa anterior que se había operado nuevamente cirugía Y aquí le tenemos, ya después del proceso de la cirugía Ya reponiendo un poquito las fuerzas Y poquito a poco parece que se va recuperando Le deseamos una prontísima recuperación a Eduardo Correa Y a ver qué tal va yendo todo Y empezamos aquí también a tener nuevas fechas Sobre diferentes aspectos a nivel de campeonatos Y aquí en concreto Ya se ha anunciado En este caso el Mirtero Olimpia Cuando se hace el cese, digamos De torneos que permite la clasificación para el Mirtero Olimpia de este 2021 Es decir La fecha es el 12 de septiembre de este año 2021 Campeonatos que sean hasta esa fecha incluida ¿Vale? Dan clasificación directa O ya sea por sistema de puntos Al Mirtero Olimpia 2021 Campeonatos que ya sean posteriores a esa fecha Ya serían como clasificatorios Para el Mirtero Olimpia del 2022 Así que esa es la fecha 12 de septiembre Si no recuerdo mal 13 de septiembre, perdón Lunes 13 de septiembre No Sí, 12 de septiembre Domingo de 2021 ¿Vale? Y Tenemos aquí también hablando de fechas Un pequeño recordatorio de que esta semana De que esta semana ha sido el cumpleaños De Lee Labrada El padre de Hunter Labrada Que ahora mismo está en activo El gran y laureado Culturista de los años 80 principalmente Que le plantó cara en su día Ali Heini, Rich Kaspari, etc Un físico muy bien proporcionado Como es con lo que es para mí la estructura De lo que es esa línea clásica ¿Vale? Es brutal Y nada Le deseamos un feliz cumpleaños a Lee Labrada Y que siga su legado Así un poco express Y ahora vamos con lo que ha sido Y ha desatado un poco la polémica Y se ha encendido un poco en las redes Esta semana Y ha sido en cuanto a lo que es Fakes Pero fakes muy jodidos Muy No sé Muy truculentos Y es que Se han hertado tomando Imágenes De culturistas en tarima Y se han hertado retocando En ciertas páginas O ciertas cuentas Como por ejemplo La de Brandon Curry Si veis La de la derecha Esta que estáis viendo aquí Es la original Veis aquí las piernas Y veis aquí la diferencia de tamaño O sea Muchos más grandes aquí las piernas La cintura más reducida El borsal más ancho Menos cintura Más brazo O sea Es como que se ha retocado Pero además De una forma vil Tío O sea Es No sé por qué cojones hacer eso Bueno sí Realmente para generar más seguidores Principalmente Este ha sido uno de los ejemplos Que hemos podido ver esta semana Este es otro que por ejemplo También lo han Tanto Fernando Arroyo Como Robert Ospedales En su cuenta Nos lo han Dejado para Para que los veásemos Básicamente Otro ejemplo De cómo han retocado Por ejemplo Aquí a Akin Williams Aquí a la derecha Tendríamos Lo que sería la foto original Y aquí tendríamos Lo que sería la foto fake Fijaos La amplitud del borsal Fijaos La cintura mucho más fina Mucho más compacto Lo que es la sección media El brazo O sea Todo desproporcionado O sea Fijaos O sea Todo lo hacen Para que claro Se vea todavía Mucho más espectacular Las piernas más llenas Para que sea más espectacular Y captar más seguidores Lógicamente De otras cuentas Que se han cargado Durante esta semana Parece ser Y aquí tenemos ¿Veis? Otra que también nos muestra Aquí Robert De Fernando Chala El mes físico colombiano Esta sería la foto real Que es que no le hace falta Además Vale Y esta sería la fake O sea Mirad O sea Qué cantidad de tamaño Le han puesto Los trapecios O sea Lo que es la amplitud clavicular El pectoral Que es una pasada Se lo han cargado O sea Ha sido como Jiren En su hertado base A Jiren De repente No sé En hertado full power ¿No? No sé tío Es increíble Que se hagan estas cosas A día de hoy Pero bueno Todo lo que es Hacer dinero Y mentir Pues es lo que vende Así que bueno Ha sido una polémica Que ha incendiado Mucho las redes Y porque muchos Han salido beneficiados Y ha cortado La imagen de otros Y bueno Es para comprenderlo Pero bueno Aquí os traigo Unos cuantos ejemplos De lo que ha ocurrido Durante esta semana De nuevo Tenemos noticias De Flex Lewis ¿Vale? Nuestro gran campeón De la categoría 212 libras No el que ha ganado 7.000 terrolimpias En la categoría 212 libras Como paradigma de campeón De esta categoría Flex Lewis Que ahora va a dar el salto A la categoría abierta Y ahora se hablaré de ello Y aquí tenemos Que va a abrir de nuevo Otro gimnasio ¿Vale? De su cadena Dragon's Lair ¿Vale? Dragon's Lair En este caso Las Vegas ¿Vale? Así que bueno Ya la apertura Está prácticamente Pues se ha hecho ya De hecho sí El 4 de marzo ¿Qué coño el 4? El 8 de marzo Madre mía A las 4 El 8 de marzo Así que nada Esperemos que le vaya muy bien Seguro que sí Y estando en Las Vegas Pues seguro Va a ser parada Para muchos obligatoria Y hablando de Flex Lewis ¿Vale? Como os venía comentando Aquí les sugerí A mis compis De Juis De Desbar y Bidilers Que es una cuenta Con la que colaboro ¿Vale? Son dos amigos míos Y les sugerí Que a raíz de una entrevista Que ha hecho esta semana Flex Lewis En la que ha comentado Que ya ha empezado Lo que es su preparación Para el Olimpia 2021 Y ha hecho ciertas declaraciones Como por ejemplo Que está muy unido A su preparador En Neil Hill ¿Vale? En Yoda Hill Que está codo con codo Que además El tenerlo cerca Además Este año Va a hacer que Vaya todo muchísimo mejor A nivel de preparación Y que está Pues en 10 por 12 A dar lo mejor Y a traer Un hertado Que realmente impacte En la tarima De Orlando Este año Porque se va a hacer En Orlando El Mertor Olimpia Y ha comentado Entre otras cosas Que no se le ocurriría Pensar Que tuviera que hacer Algo contra Big Rami ¿Vale? En cuanto a lo que supone Lo que es el tamaño ¿Vale? Dice que él no Va a entrar en ese juego Porque no es su juego Y él va a jugar Su propio juego Ya que él es Más bajito que Big Rami No es tan grande Como él Pero que va a jugar Su propio juego Y ese juego Se centra en lo que sería La estructura Las líneas Y sobre todo La condición Y aquí podéis ver A lo que me refiero Por ejemplo Fijar los glúteos Fijar la diferencia Los isquios Todos los detalles Que tenemos aquí En la espalda Y este sería el juego ¿Vale? Y por donde va a intentar Azotar a Rami Este año Es lógico que A nivel de tamaño Pues no tiene nada Que hacer contra Rami Pero si llega En una muy buena condición Le puede dar muchísima guerra No nos olvidemos Que estamos hablando De Flex Lewis ¿Vale? Aquí tenéis esa comparativa Que les sugerí a mis compis Para que vierais más o menos Y más o menos Entrásemos en un debate En el que comentásemos Aquí en los comentarios Que qué pensáis Si realmente pensáis Que Flex Lewis Le puede dar cera Le puede ser realmente Una amenaza a Big Rami Para el título este año No sé Comentadme qué os parece Y lo debatimos Yo pienso que A ver Flex Lewis es un atleta Muy peligroso Y que realmente A nivel de condición Nunca va a decepcionarnos Y veremos las mejoras Que implementa Ahora que ya no tiene Esa limitación de peso Y después de tres años Enteros Trabajando en la sombra Veremos de lo que es capaz Y Rami Pues lógicamente A nivel de condición No tiene el mismo factor Tan wow Que tiene Flex Lewis Así que estaremos pendientes Veremos a ver qué pasa Bueno Hadi Chopin Es que de verdad Esta semana ha habido Unas noticias Que me han estallado la cabeza Yo ya no sé A ver Se ha liado una con Hadi Chopin Vale esta semana Que es que es increíble Ya la gente no sabía Qué cojones pensar Aquí Robert Ospedales Hizo varios vídeos incluso Yo ahora estuve comentándole también Que realmente Lo que yo pensaba Y qué es lo que parece Que al final ha acabado siendo Y es que claro Hizo una publicación Que además Ha borrado Hadi Chopin en su cuenta En la que decía Daba a entender más o menos Ya que el traductor De Yertagran Es un poco Vaya Daba a entender O que bien se iba de su país Ya que no se sentía Digamos Retribuido Ni se sentía acogido Por su país ¿Vale? Por Irán Cosa que raro Porque allí le tienen como un dios ¿Vale? Y que se retiraba Pero claro No sabíamos si Estaba de entender Que se retiraba Del culturismo De la competición O si es que se iba de su país O qué cojones Y bueno Yo lo había entendido Según cómo lo había entendido Yo la traducción Era que simplemente Se iba de Irán Se iba de Irán Pero que él no dejaba de competir ¿Vale? Y efectivamente Aquí en una entrevista De Hany Rambo De su preparador ¿Vale? Ha comentado Y ha confirmado Que no se va a retirar Sino que simplemente Se va a ir de su país Así que menos mal Gracias a Dios Porque si Hadid Chopin De repente ahora se retira ¿Qué cojones Va a pelearle el título A Yavi Rami? En fin Ya sabéis que es mi predilecto Hadid Chopin Así que bueno Menos mal Que esto se ha aclarado Porque nos ha tenido en jaque A muchos A mí por lo menos Y seguimos hablando de fechas ¿Fechas de qué? Pues de campeonatos ¿Cojones? ¿De qué va a ser? Chicago Pro Aquí tenemos ya fecha ¿Vale? Confirmada 23 y 24 de julio De este año Grandes campeonatos del año Sin duda Ya veremos a los competidores Y demás Y hablando de competidores Aquí tenemos a un nuevo atleta Que se hizo pro En Men's Physique En los nacionales de Irán ¿Vale? Aquí le tenemos ¿Vale? Esta es en su cuenta Y nada más ¿Vale? Fabrizio Dos Santos ¿Vale? Ahí le tenemos Y hablando de Men's Physique Ya vamos a dejar un poquito Las noticias a un lado Y vamos a centrarnos En el primer campeonato Que está más a la virta De este año de Men's Physique Que es el Houston Tournamental Me encanta mi Spanglish Y a vosotros también ¿Verdad? Lo sé Me voy a morir Vale Aquí tenemos en este caso En este caso Que se denota que soy Sanlúcar de Barrameda En este caso A Tomás Cruz ¿Vale? Cruz? Kunz ¿Cómo era exactamente? Bueno Bueno Aquí tenedse en cuenta Que ahora mismo no me aparece ese usuario Tomás Kunz Creo que era Bueno Da igual Qué mal da A cuatro semanitas La condición es muy buena Me recuerda aquí un poco Al físico de Juan Faro Nuestro Men's Physique Pro de Español Y de hecho tiene cierta similitud Bueno Aquí lo tenemos físicamente Aquí os dejo también alguna actualización más El nivel de condición es bestial Es bestial Veremos de lo que es capaz Y pinta la verdad que muy muy bien Zech Zach Savoy Savoy O como sea ¿Vale? Que os dije hace poco Que anunciaba de nuevo su vuelta a las competiciones Y resulta Aunque yo lo veía todavía Que de condición bueno Que va a competir en este campeonato Dentro de cuatro semanas Así que nada Veremos Esta es su condición actual Y a ver A ver qué tal llega En su retorno ¿Vale? Aquí tenemos a Brian Taylor ¿Vale? También a cuatro semanitas Muy buena la condición también Y Arte Hombre Pues ha intentado verle incluso De su usuario Pero es que ni siquiera aparece su nombre ¿Vale? Le acabo de descubrir recientemente En cualquier caso Aquí tenéis en cuenta Por si queréis edichearle Y le tenemos aquí A cuatro semanitas también Del Hurton Tournament of Champions Y a King Leroes ¿Vale? Que le tenemos aquí también A Pues eso A tres Bueno ya es que cuando veas este vídeo Realmente va a ser prácticamente ya A tres semanas Esta es su condición actual ¿Vale? Si no he entendido mal ¿Vale? Porque lo he descubierto recientemente Él competía en Classic Y ha hecho el cambio ahora Para la categoría Men's Physique ¿Vale? Así que esta es su condición actual A tres semanitas Y Y bueno La verdad es que tiene una estructura Bastante Men's Como tal ¿Vale? Esa amplitud clavicular Esa cintura fina Y la verdad es que además Posee un abdomen bastante Simétrico Y lo que es la proporción Hombro brazo por ejemplo Le juega Muy buena pasada Así que le veremos en tarima Ya con Depilación y demás Y una condición ya Todavía más pulcra Y veremos de lo que es capaz Más competidores ¿Vale? Aquí tenemos a Ah, era Brian ¿Verdad? ¿Qué coño Brian? Derrick Stevenson ¿Vale? Nunca recuerdo su nombre Lo siento Perdonadme Esta es su condición actual También a cuatro semanas Aquí le tenés sentando un poco De hombro Fíjate el brazo El brazo es un bazooka increíble La verdad es que se lee muy bien Ya os digo que este físico Me recuerda mucho Al de Anthony Gilks En general Incluso No sé Le miro la cara Es que me recuerda A Anthony Gilks El otro mes de físico Bueno La verdad es que Aquí se ve poco realmente ¿Vale? Pero ya veis los brazos que tiene Y lo que es el conjunto Hombro brazo pectoral Muy 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 bien Sin duda Sí señor Veremos de lo que es capaz Pero le estoy viendo Que últimamente está afirando Bastante Aquí le tenemos a él también Que no se hace Un muestrario de su espalda Todavía hay algo de agüilla Lo que es la zona De la espalda baja No se ve mucha densidad Con lo cual Intuyo que es No sé si en ayunas O si este día Entra una espalda No se aprecia Porque no veo Mucho pan tampoco La tome bastante ya Terzo Con lo cual Muy muy bien Ya va afinando bastante La condición Y creo que Antari Me va a dar una buena sorpresa Se va a dar mucho mejor De lo que pensamos Seguro No sé Veremos Veremos Me recuerda muchísimo A la estructura Anthony Gilks Ya os digo Y aquí tenemos A uno de los fuertes candidatos A llevarse El Houston Un torneamiento champions O por lo menos Estar en ese top 3 Casi que con total seguridad Brett Mario Fijaos La vascularización Es una puta pasada Tío Es una locura Macho Es una locura Sin duda Y aquí Y aquí la tenéis En una foto Ya directamente Para que le veáis Como está Digamos De forma más global Y sin camiseta Para que le veamos La verdad es que tiene una cintura Muy apretada Muy apretada Esa cintura En forma de V Es bestial Una cintura muy fina Lo que es el conjunto Hombro brazo Hombro pectoral Perdón Muy 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 bien Le da esa Amplitud clavicular Que tanto caracteriza Y debe caracterizar A un campeón En mes físicos Y la verdad es que No sé Veremos Pero le tengo ahí mínimo En el top 3 Y aquí ya Vamos a cerrar Las actualizaciones De este campeonato Con Tommy Clark El que es para mí Mi favorito Para ganar este campeonato ¿Vale? Tiene que salir muy mal Tiene que salir muy mal Creo yo O alguien que de repente Aparezca Y con el que no contásemos O que salga trilladísimo Y O que dé una sorpresa Para que realmente Alguien le quite el campeonato A Tommy Clark Porque hasta ahora Ya os digo que para mí Es el claro favorito Y fijaros también La espalda Fijaros la zona lumbar Ya como se aprieta Lo que son las tres cabezas Aquí del hombro También como se diferencian Es brutal La densidad que tiene Sobre todo lo que es La zona del trapecio mayor Y el trapecio medio También por aquí Muy 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 bien Tommy Clark O sea Ya os digo Que realmente La sección media Es preciosa Súper simétrica Además Muy fina Fijaos aquí también Fijaos Aquí es que es una pasada Mira del brazo tío Es una puta pasada Tommy Clark Ha metido una muy buena Mejorarte año La zona lumbar Es que es de locos Tío Es de locos El nivel de condición Que ya está obteniendo Y todavía queda tiempo Aquí lo tenemos Entrenando espalda Cuando se dé la vuelta Vais a flipar en colores Vais a flipar Fijaos la vascularización Fijaos Todo lo que son las venas Por todo lo que es La pared abdominal Es una locura El nivel de condición Que ya presenta Tommy Clark Y todavía le queda un mes Que ahora es cuando Va a empezar la fiesta Ahora es cuando va a empezar A apretarse Y a secarse Ya de una manera Inómita Si es que ese Adjetivo tiene sentido Aquí en esta frase Pero bueno Fijaos 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 La cantidad de bultos Yo creo que tiene un problema ahí Porque tiene muchos bultos Creo que debería hacérselo mirar Fijaos En lo que son los redondos Lo que es la diferenciación Con el dorsal ancho En sí Aquí Fijaos En lo que Todas las zonas del trapecio Desde abajo Hasta aquí arriba Es una locura Es una completa locura A nivel de ratio Amplitud y densidad Muy 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 proporcionado Tommy Clark Acordados Para mí Mi favorito sin duda ¿Cómo los veis vosotros? ¿Qué preferís? ¿Qué pensáis? ¿Qué se lo puede llevar hasta ahora? Yo lo tengo claro Bueno Y ya sin más dilación Me callo la puta Con mes Y vamos a empezar A mostrar actualizaciones De estado De nuestros atletas Pro ¿Vale? Ya sea de la categoría Open Ya sea de 212 libras Classic Physique Men's Physique Todas las categorías Un pequeño papurri ¿Vale? Aquí tenemos a David Martínez Campos Después de haberse recuperado El covicho dorsal 19 Nuestro gran amigo Jeje Y Lo tenemos en 122 kilos Todavía mucho por subir Ya os recuerdo Que va a dar el salto De mano de Frank Spinn De la categoría Classic Physique A la categoría abierta Así que aquí le tenemos al mortruo Y Y veremos 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 Y aquí tenemos A A Kyron Holden ¿Vale? Que nos muestra Otras poses Que lejos de Ser A los Men's Physique Recuerdan más a Classic Porque incluso Muestra la pierna Os recuerdo Que Kyron Holden Lleva dos años seguidos Siendo tercero En el Mirtor Olympia En la categoría Men's Physique Y nos muestra Estas poses Y nos dice Que está A ocho semanas No ha dicho en concreto Qué campeonato es Podemos especular Por la fecha Que a lo mejor Pudiera ser Bueno Dudo que sea El Indy Pro No sé Realmente Veremos Qué nos Comenta Y con qué Nos sorprende Pero bueno Así le tenemos A ocho semanas De Vaya usted A saber Si alguien lo sabe O lo intuye O tiene una buena fuente Fiable Que lo diga en los comentarios Y lo dejaré por ahí fijado Para que todo el mundo Lo vea ¿Vale? Y le daré las gracias Lógicamente En nombre de toda la comunidad Así que seguimos Seguimos Que el tono pare Bueno Kion Pearson Nos muestra Varias actualizaciones En su fase de volumen Actual Fijaos aquí Qué pedazo de porra Y eso que no es policía O sea Qué locura Qué locurote Fijaos aquí El tríceps Es increíble Tío Kion Pearson De Prodigy Aquí le tenemos Entrando un poco Os voy a mostrar Lo que sería Este inicio del clip Para que veáis La locura Fijaos los hombros Fijaos en los trapecios Los brazos Son una puta pasada Son unos bazocas Es increíble Y fijaos el tamaño Que están metiendo En esa espalda O sea Pero ya no es solo La amplitud Sino la densidad Es monstruoso Es monstruoso De Prodigy Kion Pearson Veremos de lo que es capaz Y para cuándo Anuncia campeonatos Para la categoría 212 libras Este año Y aquí a su lado Le tenemos Con el campeón Precisamente De la categoría Sean Clarida Compartiendo entrenamientos Últimamente juntos La verdad Una más De Sean Clarida Haciendo la pose Morcular Y le vais a ver Como este cabrón Entrena Como una jodida Vértiga Aquí hay un momento No voy a poner el sonido Pero hay un momento En el que Aquí soy Potter Le va a tocar un poco ¿Vale? Para hacerle ayuda Y Sean Cuando ya está ahí En mitad de la serie Dice Don't touch No toques Yo solo Es increíble Es increíble Fijaos La cantidad De peso Que está moviendo Ahí 16 discos De 20 Kilos Supongo A otras repeticiones Y además Mejorando Y aumentando El perfil De resistencia Con esas gomas Que estás viendo Ahí Que eso también Aumenta los hoyos La dificultad Es una locura Como entrenarte Tío Es un jodido Bicho Y mide unos 58 O sea Ojito Ojito Hirtan De Longo Que también nos muestra Hirtan de su físico Actual En fase de volumen Un bulking Bastante salvaje De cara a volver A intentar probar suerte En Open Este año Veremos si Poquito a poco Dentro de poco Nos muestra Campeonatos Alfred Chiriac ¿Vale? Rumano No No va a la categoría Abierta Le lleva Patrick Tool Como dice Patrick Tool Aquí en el post Sino que es De la categoría 212 libras Ojito No va para la categoría abierta Pero como si lo fuera Es una locura Que bicho Que bicho Colegas Brutal Brutal A ver en el side chest Para que lo veáis ahí Fijaos Fijaos Que rocosa Que comprimido Se le ve Es una bola de masa Tío Es de locos Es de locos De locos Outing Card Segundo clasificado El año pasado En el Chicago Pro Aquí le tenemos En subfase de volumen Recuerdo que En un programa Vimos Que confirmó Que no sabía muy bien Todavía Si 212 libras O pagaba el salto A la categoría abierta Unas piernas Espectaculares Veremos Nos muestra un poquito Pero esto es lo que nos muestra Veremos de lo que es capaz Y que nos trae finalmente Théodore Le Guerrier Vale El francés Aquí le tenemos Pues a Exactamente Antes de Una mini preparación Que vas a hacer De volumen De 8 semanas Vale Esta es su condición actual Y dentro de poquito Pues supongo Bueno dentro de poquito Ya para La segunda temporada Competirá Ya nos anunciará Campeonatos Y de momento Esto es lo que tenemos Vale Desde hoy La verdad es que Muy 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 bien Tío Muy 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 bien Seguimos Seguimos Que el ritmo no parece De Anthony Campbell Que esta es También en su fase de volumen Recordeo que Debutó este año En la categoría Classic Physique Vale En el Mérter Olimpia Como debutante En el Mérter Olimpia Y quedó décimo Es una pasada Su físico De espaldas Tiene un doble bíceps Para morirse Y aquí le tenemos También que entreno Un poquito Además de que nos ha mostrado Su estado actual En fase de volumen Vale Logan Franklin Que también nos deja Harta foto Después de un entrenamiento O mitad de un entrenamiento Vale Haciendo Esa pose de la mantis O una variación Digamos También en su fase de volumen Y aquí tenemos A Ricardo Croce Ya enfocándolo En su preparación Para el Mérter Olimpia 2021 Men's Physique Clasificó Ganando el San Marino Pro Vale De la última etapa Del año 2020 Y aquí le tenemos Haciendo un poquito De espalditas Fijaos Esa no lo cual Tiene una V brutal Una cinturidad brutal Men's Physique Categoria Men's Physique Adriano Moreno Hacía mucho No sabíamos de él Lleva muchísimo tiempo Retirado de las competiciones Pero dijo que en algún momento Retomaba Nos deja esta foto En sus redes sociales Vale Fue Uno de los primeros Men's Physique Profesionales Españoles Y tiene un potencial Brutal Para mí Fue durante muchísimo tiempo El mejor Sin ninguna duda Nos muestra su condición actual No sé si él tocará Decir algo Simplemente te deja un corazón negro Pero bueno A ver si En algún momento Se vuelve a animar Hunter Labrada Aquí le tenemos No ha dicho todavía Cuando va a competir Pero nos deja Herta El mos Muscuales Para morirse Tío Fijaos Es que es de locos Tío El hijo de Lleva Que ha sido su compañero Esta semana No se acordáis Pues ese Es una locura Es que el mos Murcular Es perfecto Casi Que diría Es perfecto Su verdad Actual está Para coger Y decir Venga En otras semanas Voy Y aprieto Y llevo el punto De mi vida Y me llevo Cualquier campeonato Que se me presente Con permiso De los demás Lógicamente Pero ojito Con Hunter Este año Y aquí Leber también Entrenando Con 20 Dirkos Por cada lado De 20 kilos Apongo cada uno Pues 20 por 20 Son ¿Cuántos son esos? No sé Muchos kilos Muchos kilos En la sentadilla hack Hunter Labrada Entrenan durísimo Pero durísimo Y creo que en su físico Luego se ve reflejado Lógicamente Otra última actualización Vale Más reciente todavía De esta misma semana La posa del crucifijo Aquí tenemos Con el doble bíceps Es bestial Fijaos lo que es La relación Ahora mismo Incluso en fase de volumen Como está ahora mismo Fuera de temporada Lo bien que controla La sección media Sin dilatación La cinturita bastante apertada Bastante fina El side chest También le queda bastante bien La verdad es que Se le ocurre muchísimo Tiene a su padre Que ha sido siempre Un magnífico posador Que también le echa una mano Con ello Y claro Se sabe sacar mucho partido Hunter Labrada Y tenemos ahora Una rondita de actualizaciones De Derek Lunsford Vale Aquí ya A las manos de Honey Rumble Con su equipo Evo Gym Nutrition Vale Aquí le tenemos Fijaos Vertial Para os recuerdo Que es la amenaza Para la categoría 212 libras El día que llegue Estrelladísimo Y pegadísimo Lo más seguro Es que se lo lleve Vale Con permiso de otros Que están ahí Porque cada vez Está más competitiva La categoría Pero Derek Lunsford Lo tiene absolutamente Todo Todo para ganar Día Lo veréis súper grande Pero es que Es súper bajito Como todos los de la categoría 212 libras Más actualizaciones Que nos deja por aquí Otra más entrenando Vale En este caso Haciendo elevaciones laterales Para hombro Fijaos tío Es que además Para estar en fase de volumen Los cortes que se le ven todavía El nivel de condición Que presenta Es de locos tío Es que es absolutamente De locos Tengo muchas ganas De ver que nos trae De la mano De Hany Rambol Darte año Que ya sabes Que es el Champion maker Hany Rambol Así que Veremos Veremos Fernando Chala El Messi Os acordáis de las fotos De edición de fake No le hacen falta El ETA Mazadísimo Tío Ya de por sí Aquí nos muestra Más o menos Su condición actual Vale En mitad de un entrenamiento Fijas el pectoral Ahí Como se contrae Fijas que tetas Que valores le salen ahí Muy 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 bien A nivel de condición Vale La verdad es que Fernando Chala Es un atleta Que mantiene una muy buena condición Durante prácticamente Todo el año A nivel de porcentaje de grasa Muy muy bien Fijas como se le estría Ahí Madre mía Como se le corta el pecho Ahí La parte superior Es brutal Es brutal Es uno de sus grupos Musculares más fuertes Sin duda Rolly Winkler Mirad que masividad Todavía no ha anunciado Campeonato Y no ha dicho nada Él sigue a su puto rollo Todavía entrenando Como una vertia Aquí le tenemos Haciendo remo En máquina convergente Haciendo drop set Series descendentes Que eso quiere decir Que a medida que va haciendo Lo que sería la serie Os voy a dejar el principio Para no lo voy a dejar entero Porque si no Se va a alargar esto demasiado Vale Va haciendo series O sea repeticiones Y cuando llegamos Más o menos A unas 8 repeticiones Bajas la carga Sigues haciendo lo propio Vale Y así vas bajando Bajando Puedes hacer una Doble descendente Una triple descendente Una cuádruple descendente Lo que sea Y en la última Pues ya que digamos Intentas llevar la serie Al fallo De acuerdo Básicamente Ahí van bajando Y él sigue pues ahí Hasta que consigue Lo dicho La espalda muy masiva Veremos si Ojalá Rolly Wink Que le dijera Yo que sé Vamos al nivel pro Ojalá Arash Rabar El Classic Physique Que después de su lesión Aquí le tenemos De nuevo activo Aquí le tenemos Haciendo un entrenamiento De hombro Y fijaos Es que Arash Es una persona Que tiene que volver A dar guerra Si o si En la categoría Classic Y aquí entrando Un poquito de bíceps Recuperando bastante El tamaño Con lo cual Muy bien Es algo muy positivo Para Arash Y para nosotros Que somos unos putos Vigorésticos Y fans De este deporte Y queremos verle De nuevo dando guerra Y a poder ser En el invirtio Olimpia Veremos si poquito a poco Nos muestra Fechas De competiciones Este año Porque supongo Que al final Lo acabará haciendo James Conish Clasificó Ganando el British Grand Prix Desde el 2020 Para el Ministerio Olimpia Deste año 2021 Aquí le tenemos En su fase de volumen Va a hacer una pequeña Descarga ahora A nivel de entrenamiento Va a bajar un poquito De revoluciones Antes de retomar De nuevo Sigue de la mano De Patrick Tour Este es su estado actual Y luego os voy a mostrar Algo muy curioso De James Conish Así que quedaos Y si no Pues os recomiendo Ya que vayáis Al apartado de curiosidades Si queréis verlo Antes que nada Pero quedaos James Conish Aquí le tenemos Puede dar mucha guerra Ángel Carderón Que supongo que Esta es una Autorización Reciente O una sesión De fotos reciente Porque la ha subido No lo tengo De todo claro Pero de ser así Pues esta sería Su condición actual ¿Vale? Encarando su preparación Para el Ministerio Olimpia 2021 Ya clasificado ¿Vale? Aquí tenemos a Madelman Que ya está Muy cerquita De empezar su preparación Para este año Aquí le tenemos En su condición actual ¿Vale? En diferentes poses Y aquí Nos muestra ya Lo que sería A prácticamente Ya a días De empezar su preparación Su estado actual Buen punto de partida Y veremos Veremos Madelman Que esperamos muchísimo De él este año Lucas Coelho Fuera fase de volumen Terminándola 212 libras Categoría 212 libras Lucas Coelho Ojo Porque la condición Que tiene Para las alturas En la esquerdad De volumen Es vertial La verdad es que Puede dar un golpe De autoridad Creo que le falta Un poco de proporción En lo que sería La pierna Con respecto al torso Aunque también La toma alta Desde arriba Y eso engaña Mucho siempre Y eso se ve mucho En el taggaran Y demás Pero es que engaña Engaña Esa proporción No os fijéis mucho Ni siempre Porque veis Aquí por ejemplo Se ve el gemelo Lo que es Pequeño Pero luego A lo mejor Si en lugar De hacer el plano Así Lo haces así Y más bajo Más a una altura Digamos Centrada A lo que sería Su cadera O la sección media Pues se vería Mucho mejor La proporción Pero aún así Bastante bien Lucas Coelho Aquí con el side triceps Nos ha hecho un muertrario Completo Todas las poses Y la verdad Es que se le ve De putísima madre Pero de putísima madre Lucas Coelho Aquí le tenéis Fijaos La densidad que tiene En la espalda La verdad es que muy bien Creo que de espaldas A lo mejor Es donde más Tendría hándicap Pero de perfil Frente por ejemplo Se ve vertial Veremos Veremos Seth Feroz Se ha especulado mucho Con la vuelta del tembre A los escenarios Que ya Su etapa competitiva La dejó atrás Muy atrás Vale Pero De repente Nos ha mostrado Su condición física actual Vale Y esto pues Claro Ha encendido las alarmas De ir a competir Ya saber cómo es la gente Entonces yo simplemente Os lo muestro Como uno de los grandes Seth Feroz Y veremos De momento simplemente Nos ha mostrado esta foto Y muy reciente Y la verdad es que se le ve De putísima madre Para qué mentirnos Aquí tenemos a Joe Mackey Vale Haciendo Pues con unos 360 kilos Así Casi 800 libras Son unos 350 360 kilos Más o menos Por peso muerto A tres repeticiones Y ahora os voy a Bueno También para que veáis Un poquito Lo que es su condición física actual Ahora os la veré Sin camiseta Pero bueno Aquí también se ve Y así veis También lo duro Que entreno Fijas El hombro Y el brazo Qué locura Tío Y bueno Y cómo lo levanta El peso Es una locura Y aquí te mira Con la cara De fucker Es un máquina Bueno en fin Joe Mackey Aquí le tenemos Más actualizaciones Fijaros la pierna Que tiene Muy muy brutal Categoría 212 libras Señores Joe Mackey Una puta pasada Así que Veremos si prontito Nos anuncia fechas de campeonatos Y a Invalier Vale Entrando duro Como siempre Me encanta este ejercicio El press inclinado Me parece En multipower Me parece que tiene Un ratio estímulo Fatiga Muy bueno Además de ofrecer Un buen margen de seguridad Y facilidad Para aumentar Nuestro progreso Vale Me parece Muy buen ejercicio Aquí le tenemos Dándolo absolutamente todo Y a Invalier El atleta canadiense Que mejor ha posicionado Este año En el Mertor Olimpia Por encima de Regan Grimes O Antoine Balean Que luego veremos También su actualización física De ambos Y aquí le tenemos Pues dándolo absolutamente todo Aquí exactamente Son 600 libras Que son como 270 kilos Una cosa así Vale A varias repes Ahí En la multipower Pero si Y dirás La multipower La multipower Ponte tú Y hazlo tú Y me cuentas Hasta abajo Bien hechos Ahí con buen peso La multipower Sirve Coño Claro que se Joder Se sirve No se ha jodido No va a servir Es una locura Fijaos lo duro Que entrenarte Tío Muy fan Muy muy fan Y está muy fuerte Regan Grimes Dándole cerita A la porra Vale Aquí le tenéis Sigue en su fase de volumen Esto es lo que nos muestra Actualmente No nos muestra mucho más Pero yo os lo dejo Simplemente por aquí Vale Trabajando con cable Ahí en polea Y realmente es Un poquito más Lo que nos enseña No podemos decir Nada más Hay que ver Que va construyendo Sabemos que Esos hándicapes El tamaño Para acabar siendo Lo competitivo Que debe ser Así que Veremos Otra más de un atleta Canadiense Y en este caso Nos vamos a Brion Ansley Categoría Classic Physique No Que a Canadiense Me refería A Regan Grimes Vale Que este es su Hortado actual Brion Ansley Vale Tercer clasificador Extraño en el Mestre Olimpia Dos veces campeón Categoría Classic Y es su Hortado actual En fase de volumen Que bueno Aquí le tenemos sin más Os la dejo por aquí Este es un vertazo Y bueno La verdad es que se va Manteniendo bastante bien Para lo que Él suele Se suele Para como se suele Poner en volumen Calum Bob Mogher Que por una parte Nos deja esta actualización Que dices Vale Muy bien Bien Vale Pero por otra parte Nos ha dejado esta foto Que a mí por ejemplo No sé Me recuerda Al cazurro de mi pueblo O al del tuyo Seguro que sabes A quién me refiero Tío No sé Le ves aquí Y es como que ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que no cuadra aquí? Pero bueno Supongamos que Bueno La foto está hecha Pues En mal estado Y con un ángulo muy malo Y pues con esa ropa Que no le favorece un carajo Y aquí pues La cosa cambia Pero Prefieremos quedarnos Como espectadores del culturismo Con esta foto Que con esta Y esta es para meternos con él Y dejarle un comentario Flaco Y ya está Simplemente ¿Vale? Bueno Irmael Martínez Que se ha pasado a la calirtenia Bueno Ha estado probando un poquito Lo que es la calirtenia Pero os dejo esto más que nada Porque nos muestra su condición actual El men's physique mexicano ¿Vale? Esta es su condición actual Y ha aprovechado pues Esta publicación que ha hecho Reciente Para mostraros en qué condición Se encuentra Básicamente Así que nada Seguimos Men's physique Y ahora vamos con Classic physique En este caso Con Dimitri Borrosinter ¿Vale? El ruso Que no nos muestra En este caso La pierna Os recuerdo que Su handicap es Que no tiene una buena proporción Entre lo que es el torso Que está de putísima madre Con respecto a la pierna ¿Vale? Él lo sabe Pero se niega a trabajarlo Es muy tozudo Es muy cabezón Que se le va a hacer Así que Quizá Al no mostrarlo Igual es que se está enfocando En Esto es Hablar por hablar ¿Vale? Pero yo que sé Por soñar un poco El que está trabajando la pierna Se está enfocando En mejorar esa proporción Pero bueno Sea como sea Este es su estado actual Nos lo muestra Yo os lo dejo por aquí Como siempre Y nos vamos Nos vamos a otro Vamos al día Venga, 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 venga Sammy Gannem Su estado actual Aquí le tenemos Después de un entrenamiento En ayunas Así que Vamos muy bien Categoría clase physique También Y aquí tenemos a Detrick Bolewis ¿Vale? O Detrick Lewis Aquí le tenemos haciendo Un side chest Categoría 212 libras Y Un poquito más Nos muestra ¿Vale? La verdad es que va muy bien Ahora mismo No sabemos si planea Campeonato ese futuroso ¿O qué? Andre Ferguson Men's physique La amenaza de la categoría Para mí Aquí tenemos en su resultado actual Que os recuerdo Que está en fase de volumen Y ojo Ni tan mal Para la condición que presenta Con el tiempo que lleva en volumen Y las mejoras que está metiendo Porque está metiendo carne el tío Y la verdad es que Muy buena condición Es brutal Es una pasada Andre Ferguson Martin Fitz Que después de su cirugía Por hernia umbilical Aquí le tenemos ¿Vale? Que parece que ya Prácticamente está casi al 100% Entrenando Y Ojalá que prontito No se muestre Y nos ilumine Con fechas de campeonatos Aquí tenemos más actualizaciones Y la verdad es que Se le ven bastante bien Para haber pasado Recientemente por un proceso De cirugía Nicolás Villur ¿Vale? Categoría Categoría 212 libras Uno de los Potentes De la categoría Que lleva un tiempo inactivo Pero bueno Este es su huerto de actual Y veremos si dentro de poco Nos vuelve a iluminar Con fechas Para volver a competir Y volver al ruedo Porque son uno de los atletas Que son realmente peligrosos Para la categoría Muy 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 peligrosos Desde sus últimos campeonatos Se desbatió con Hadi Chopan Quedando a segundo Ángel Calderón quedó tercero En el IFBB Pro De Portugal Y la verdad que Bueno No sé Veremos si dentro de poquito La verdad que además Este tío Para estar en volumen Siempre Controla tantísimo La cintura Que es que Fijaos O sea La cintura es súper fina Para la cantidad de carne que tiene Es una pasada Nicolás Villur Ojalá Prontito no se ilumine Con fechas de campeonatos Burt Wilking ¿Vale? Aquí le tenemos Pasándose de la categoría clásica En este caso Categoría 212 libras O estado actual No han mostrado Fechas de campeonatos Ni nada todavía Aquí tenemos a Chris Bobstead Probándose a Saler de Amoniaco ¿Vale? Que supuestamente es algo Que te pega como Un subidón ¿Vale? Para inhalarlo Y bueno Pues hace que digamos Afronte la serie Con un pico mayor De adrenalina Instantánea Digamos Por así decirlo Para que nos entendamos Hablando pronto y mal Aquí le tenemos No muestra mucho su físico Pero sí que nos muestra Que está esforzándose Por seguir mejorando Después de ese paroncillo Que se dio Y nada Esperamos muchísimo Del campeón De la categoría clásica A ver que nos va mostrando Bueno Y el último De los canadienses De la categoría abierta En este caso Antoine Balian Que os dije Que esto se iba a enseñar Todos Aquí le tenemos En su estado actual A 21 semanas ¿Vale? La verdad es que Muy, muy, muy bien Buena condición Bien de tamaño Veremos que mejoras Se ha implementado Durante esta temporada Y este es su punto De partida actual De cara a esas 21 semanas Restantes que quedan ¿Vale? Me vais a perdonar Pero Necesito beber agua Pero hay que seguir Con el programa Vlad Suroco ¿Vale? Aquí le tenemos Pues en 131 kilos ¿Vale? Ya ahora en abril Va a empezar su preparación Esta es su estado actual En fase de volumen Y ojito Porque este tío Va a dar muchísima Guerra esta temporada Esta segunda temporada Sin dudísima Sin dudísima Ole Kripke Categoría 212 libras Nos muestra que aquí El arroz con pollo Funciona Pues funciona Y el brócoli también Mike Sommerfeld Categoría 212 libras Después de su injerto capilar Aquí le tenemos de vuelta Las andadas Y esta es su condición Actual de espaldas La semana que viene Os mostraré La suya Pero de frente ¿Vale? Me la he reservado Bueno También tenemos aquí Al reciente campeón Además Clase difícil De los nacionales De Irán ¿Vale? Que se ha hecho pro Recientemente Os lo mostré En el último programa Pero aquí nos ha dejado Actualizaciones Un poco más recientes Y vídeos Pues de días previos Al campeonato Y bueno Aunque digamos Ya ha pasado como una semana Pues al final No deja de ser actual Y como no se había mostrado Hasta la fecha Pues lo dejo por aquí Ahora En esta sección De actualizaciones De atletas ¿Vale? Aquí le tenemos Es una pasada Irán ya está sacando Unos atletas Una clase de bichos Que luego Fijaos en la sección Amateur ¿Vale? Y al final del programa También Porque hay algunos Que dicen tú Hay amateurs Que todavía no se han hecho Con el carnet profesional Y dices ¿Cómo no es profesional? No tiene ningún sentido Y fijaos sobre todo Por favor Al final del vídeo Quedados hasta el final del vídeo Que vais a flipar Con la ventia Que anda suelta por Irán Vais a flipar en colores Bueno Tenemos acá A Chef Barbs Que no sé su nombre Me vais a preguntar Lo he descubierto También recientemente ¿Vale? Y él está planeando Pues hacer Su debut Como Pro En la categoría Classic Probablemente Para junio En el Pittsburgh Pro ¿Vale? Así que bueno Aquí lo tenemos Y la verdad es que Bueno Ya lo veremos en tarima De momento Aquí Lo que es la estructura Y demás Y la línea Muy 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 buena Muy buena proporción Veremos en cuanto a tamaño Con respecto a los demás Profesionales Y nada más ¿Vale? Nos muestra de momento Seguimos Seguimos Sergio Oliva Jr Que nos muestra esto No sabemos si es reciente Yo quiero pensar que sí Y de verdad Que este tío Ahora mismo dice Voy a Nueva York Bueno Nueva York Pro Se va a hacer en Tampa En realidad Pero ya me entendéis Dice voy al New York Pro Y dudo que no se lo lleve Luego vamos a hablar de New York Pro Pero No sé Estoy deseando que diga A qué campeonato va Porque Ojito con Sergio Oliva Jr Este año Aiken Williams Haciendo sentadillas Con margen Como si no le pesaran Con 180 kilos Aquí le tenemos Ya hemos visto programas recientes Sus últimas actualizaciones Aquí no nos muestra su físico como tal Pero sí que nos muestra como Como baila con 180 kilos en la espalda ¿No? Poquita cosa Es una locura Está muy fuerte Aiken Williams Está muy fuerte Antes era Powerlifter ¿Vale? Como en su día Ronnie Coleman Pues algo parecido Aiken Williams The Beast Y aquí tenemos a Kai Green Que bueno Esto ya es Un poco broma ¿No? Un poco meme ya Aquí la página de Zen Fitness Dice A cuántas semanas Fuera ¿No? Es decir A cuántas semanas de competir Porque es lo típico Siempre está con la historia de Bueno Dentro de poco A lo mejor Igual compito Puro humo Y simplemente para hacer Para vender un poquito Y para generar Adeptos Y generar Pues a sus seguidores Y generar feedback En su cuenta ¿No? Pero bueno Kai Green Este es su Su huertado actual Y se le ve Vertial Se le sigue viendo Increíblemente bien Vertial Jorge Zamorano Muy buena noticia Su huertado actual Después de un tiempo Por tema lesiones Etcétera Compromisos a nivel personal Y demás Dejó de lado la competición Ahora parece estar Plenamente recuperado Y vuelve De las manos De Frank Erpin Dentro de poco ya A retomar su preparación Una fase de volumen Para luego Enfocar seguramente Ya lo que sería El periodo competitivo De esta segunda temporada De 2021 Veremos Ojalá Que Jorge Zamorano Nos vuelva a mostrar Su mejor versión Yo creo que lo vemos Desde el IFBB Proportual De 2019 Por lo menos Creo Y veremos Veremos African Spartak Green Classic Physique Todavía no ha mostrado Fechas de campeonatos O sea no ha dicho Ha anunciado fechas de campeonatos Pero este es su huertado actual Cada semana más fino Según lo vamos viendo En las últimas actualizaciones Si venís siguiendo El programa desde el principio Si no pues nos entraréis Pero si lo comparáis Con programas anteriores Mucho mucho más fino Sí señor Derek Osland Aquí le tenemos también De la mano De John Meadows ¿Vale? Uno de los grandísimos Preparadores que tenemos actualmente Bueno Aquí nos muestra su huertado actual Categoría 212 libras Dio mucha guerra En el Mirtel Olimpia Y veremos Veremos de lo que es capaz Aquí tenemos también A Chapa Style Carlos Chapa ¿Vale? Que bueno Bueno, bueno, bueno A ver A ver Ojito Que ya empezamos Cambiamos de sección Y vamos con los campeonatos Más tochos Que se vienen Próximamente Que son el Indy Pro Y el New York Pro Empezamos con el Indy Pro Y aquí tenemos Categoría abierta ¿Vale? A Carlos Chapa Categoría abierta Si no recuerdo mal Aquí tenemos a Enrico Kevin Gerard Perdón A nueve semanas también ¿Vale? Enrico Hoffman Lo muestro luego Kevin Gerard Gebal Aquí le tenemos también Indy Pro Dentro de nueve semanitas Sean Smith Y aquí le tenéis ahora En el Side Chair Para que veáis La monstruosidad De tamaño que ha metido Muy, 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 muy bien De la mano de Patrick Tur Os lo recuerdo Gran preparador Sean Smith Va a dar miedo En este Indy Pro Sí señor Mutant Main Al Indy Pro Categoría 212 libras Esta subcondición actual Es una puta pasada Una puta pasada Dorian Highwood Categoría abierta también Highwood ¿Cómo lo he dicho tío? A los poblerinos Highwood Highwood Joder Se me va la olla tío Dorian Highwood ¿Vale? Pues eso también Para el Indy Pro Categoría abierta Aquí tenemos IF Pro Leni Que también Bueno lo tenemos En la categoría 212 libras Que yo ya os digo Que va a ser la más competitiva Del Indy Pro Y aquí tenemos A este hombre también Que estáis viendo aquí Hulk Junior También es pues eso A las mismas semanas Que todos A 9 u 8 semanas Prácticamente del Indy Pro Según veis este vídeo Una puta pasada Una puta pasada Y bueno Ya nos metemos En trenos Del New York Pro Aunque este es un híbrido Porque este va al New York Pro Y también va al Indy Pro Pero ya empezamos Con lo que sería El New York Pro ¿Vale? Serguei Curayer ¿Vale? Aquí le tenemos Irá al Indy Pro Luego el New York Pro Luego el California Pro Luego el Puerto Rico Pro ¿Vale? Categoría abierta En este caso Y seguimos con el mismo Aleta de la categoría 212 libras Sahar Caces Que para mí Puede ser uno de los grandes Contrincantes A llevarse el título Tanto en el Indy Pro Como en el New York Pro Aquí le tenemos A 8 semanas Del Indy Pro Y a 9 Pues del New York Pro Una jodida pasada Una pasada De locos De locos Muy 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 bien Tenemos aquí De nuevo A Kevin Gebel ¿Vale? Que no os lo mostré Que también va Pues eso A New York Pro ¿Vale? Aquí os lo vuelvo A enseñar de nuevo Más actualizaciones De verdad Que nos deja Se le ve vertida al tío Se le ve Muy 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 De putísima madre Tío Más Anthony Deluxe New York Pro También categoría 212 libras Que si no recuerdo mal Va a hacer también Su debut como pro Sí exactamente Eso es Y aquí tenemos A Ahmed Guardani Es una locura Nueva actualización Ah bueno Ojo Ojo Que la semana pasada Es más 3 Su condición Pero No Había anunciado Ninguna fecha de campeonato Pero ya Está confirmado Ojo Ojo Que va al New York Pro New York Pro Y dentro de 9 semanas Y veremos De lo que es capaz Ojito Porque tiene todas Las de ser Mínimo top 5 Seguro Y top 3 Y ya va a ser Título incluso Veremos 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 que mejor Se implementa O nos trae Implementadas en tarima Sobre todo en la espalda Que es lo que más Le falla digamos Lo que más le condiciona Pero Va a ser épico Va a ser épico Tío Ahí en la tarima de Tampa En el New York Pro Sí señor Es una locura Su físico Y esta es su condición Actual Para mí De frente le ves Y es que es Dices Es el campeón Es el campeón Categoría 212 libras Va a dar mucha guerra Va a dar mucha guerra Sajar Caces Va a tener una batalla Muy reñida Con este hombre Seguro En la categoría 212 libras Cada vez más competitiva Esta categoría Y cada vez Me gusta más Es una locura Fijaos El mos muscular Increíble La pierna Increíble Brutal Brutal Amel Guardani Así que Veremos Y llevamos Con lo que sería La trayita La trayita Vamos con En este caso Con Nick Walker Aquí le tenemos entrenando Un poco de hombro Nos ha dejado Muchísimas actualizaciones Esta semana Aquí le tenemos También entrenando Hombro También En esa misma sesión En concreto Trabajando muy Muy pesado A rangos parciales Pero ojito Con Nick Walker Ya O sea El nivel de condición Que presenta Fijaos la pierna Luego lo vais a ver De lateral Y casi de espaldas Cuando la pierna Ya así No tiene cortes En mitad de un 3 metros Que tienes un pump Una congestión Vertial Nick Walker Que va a dar batalla Pero vamos Vamos Es que Fijaos ahí La porra Ya este vídeo Se ve muy recurrente En los programas Porque los vamos subiendo Cada semana Prácticamente Este ejercicio Y la verdad Es que se le ve brutal Bueno Estas son las más recientes Muy 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 recientes El doble bíceps de frente Brutal Brutal El side chest Va a dar mucho espectáculo Va a dar muchísima guerra Muchísima guerra Aquí es donde os quería mostrar La pierna Fijaos Lo que es la serie La separación De lo que es el glúteo Con los isquios El isquio O sea los isquios Ahí con el cuádriceps Fijaos Es que es monstruoso Es que la pierna Es más grande Que el torso Es que es una locura Aquí también De nuevo entrenando hombro Fijaos Que tamaño Que condición Es una locura Nick Walker Tío Blessing a Wadibu Que aquí Bueno pues Se ve que tiene Los hombros tan grandes Que pones botellas Pones lo que quieras poner ahí Que ya se quedan Sostenidos Fijaos Que el pala Que monstruosidad El pala Yo creo que va a dar Mucha guerra Muchísima guerra Aquí nos muestra también Su torso de perfil Con esa pose de Men's Physic Ya tiene un nivel de condición Muy bueno Fijaos la vascularización Fijaos los tacos del abdomen Los profundos que se ven A nivel de inserción Muy 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 bien Y aquí haciendo el doble bíceps Sencillamente enorme Enorme Blessing a Wadibu Es una locura De Booking 9 Increíble Fijaos Fijaos que amplitud Es una pasada Luego vais a ver Una Una jocita de Blessing Muy guapas Así que quedas hasta el final Yortin Rodríguez El que para mí todavía Sigue siendo el favorito Para ganar Este New York Pro Es una locura Y esta es su condición Actual Sigue pelándose Y va a muy buen ritmo Ojito Y Nick Walker nos dejaba Esto hace poco Vale Para que os hagáis una idea De una antesala De lo que podamos ver En Tampa En New York Pro Y esta es Una foto del Chicago Pro Del año pasado Donde se batieron ambos Yortin quedó segundo Y Nick quedó tercero Si no recuerdo mal Así que Bueno Aquí les O cuarto quedó Nick Si no recuerdo mal Aquí lo tenemos Y es una pequeña antesala Y ante esta publicación Fijaos Lo que ha dejado Blessing Esto ya me recuerda un poco Los combates de boxeo Que se ponen a picarse Entre ellos y demás Fijaos lo que ha dejado Blessing En la publicación Creo que es una imagen Vale más que mil palabras Se da cabrón Tío Boogeyman No ya lo sabemos Vamos con la sección de curiosidades Ya cerrando este programa Que se está alargando Va a ser el más largo Desde que se inició el programa Pero me da igual Bueno Esto es como No sé Creo que en el confinamiento Todos hemos aprendido A entrenar Como bien nos podíamos Nos podíamos apañar Bueno Y aquí pues Vemos que podemos entrenar La porción anterior del hombro Vale en este caso pues Con objetos Con poleas O con personas Según se mire Duen cuamina Categoría de 12 libras Lleva un tiempo inactivo Pero bueno Nos muestra opciones Para trabajar el hombro Si en caso de que No dispongamos de muchísimo material Dester Jackson Vale que lo seguimos Viendo entrenar A pesar de que ya está retirado Con más de 50 tacos Y ahí sigue Dándolo absolutamente todo Viviendo muchísimo Su hertertilo de vida Y recientemente A colación de Dester Jackson Brandon Curry Ha subido este vídeo Reciente Vale Donde se veía Supongo que esto Es en la concentración Del mértero Olimpia De 2020 Haciendo Unas declaraciones Acerca de Dester Jackson Agradeciéndole Todo Todo lo que ha aprendido De él Deseándole Lo mejor En su retiro Y Dándole las gracias Por todo lo que ha aportado Al culturismo Al deporte del culturismo Y todo lo que le ha enseñado La verdad que unas buenas Palabras Palabras La verdad que muy emotivas De Brandon Curry Bueno Y aquí os quiero mostrar A Robbie Robinson Ya Cerca de los 80 años Y fijaos El nivel de condición Que presenta Cerca de los 80 años Robbie Robinson Ahora os lo voy a mostrar Porque es un culturista Fijaos las estriaciones Tío Es una locura Del bíceps Un atleta Muy laureado En los años 80 Vale Fijaos Lo que fue Robbie Robinson Y ahí le tenemos Con casi 80 años Es una locura La edad Es solo un número Ya sabéis que me encanta esto Bueno Y aquí una curiosidad Flex Lewis La semana pasada Habíamos En el programa A Elio Dacil Soy preparador En sus tiempos mozos Y aquí Fernando Rollo Nos ha tenido esta compartida Que me parecía muy curiosa Y bueno De preparador y preparado Y os la queríamos mostrar así No sé Me parece curiosa sin más Y ahí os la dejo Así como curiosidad Bueno Fijaos aquí lo que pasa Vale Esto es de la cuenta De Nathan de Asha Vale Nathan de Asha Categoría abierta Pues entrando En la sentadilla En la máquina De sentadilla guiada Vale Y Pues aquí Su spotter Vale Hay un momento En el que Le quiere complicar Un poco a la cosa Pero se le acaba Complicando tanto Vale El nivel de intensidad Que en el momento Que pone un poco la mano Ejerce presión Nathan no puede Y se acaba yendo abajo Si ponéis el vídeo Además se escucha Como Nathan Se ríe el mismo Desde el vídeo Porque es como Que le intenta poner Un poco de presión Para que le cueste más subir Y le cuesta tanto Que al final Pues no puede Básicamente Bueno Carlos de Oliveira Aquí le tenemos Que os mostramos La evolución Desde que era muy jovencito A día de hoy Una pasada O sea Mirad lo que es Hombre y pectoral Sobre todo Es una locura Men's physics Vale De los más grandes Ahora mismo Otro cambio vertial Para que veáis Lo que es Sin palabras Creo que una imagen Vale más que mil palabras Aquí ya se me acaba La inventiva Lo siento Otro cambio Vale Wesley Bersers Aquí os lo dejo Es alucinante Aquí ya se ve En buenas formas A ver todo Se ve que Lo que es el pectoral Y el hombro Siempre han sido sus fuertes Y aquí lo tenemos Pues implementado Aquí fue Natural No natural No No pero muy de jovencito Y para que veáis La evolución Que sea una puta pasada Es de locos Es de locos Nos ha dejado A ver los pedales Esta foto De Sergio Oliva Que no sé Hasta que punto Puede llegar Porque lo veo En la cara Me parece como un montaje No lo sé Pero de no ser un montaje Bueno tenemos aquí A Sergio Oliva Vale El mito cubano Ejerciendo como policía En las calles Bueno Creo que sí Que era en Nueva York Donde vivía Concretamente Y bueno Me pareció curioso Y os la dejo Por aquí sin más Gracias por la foto Robert Blessing A Body Book Os dije que os iba a mostrar Una cosita guapa ¿No? De Blessing Pues aquí le tenéis De súper joven Pero es Fijaos Tan jovencísimo Que creo que vivía Además en Nigeria Y aquí Nos deja también Roberos pedales Y una foto De cuando se hizo Profesional Ganando el overall En el Arnold Classic Europa Si no recuerdo mal Cuando todavía Pertenecía A la Infobede Pro League Bueno Pues ahí le tenemos Logan Guthrie Vale Que ahora os muestra También su foto actual Que es Bueno Nos muestra esta foto Él es todavía amateur Pero va a acabar siendo Profesional Si o si Y nos deja esta pose Pues a los Barry de May Que para que veáis No sé Es muy curiosa Es una compartida muy guapa Y os la quería mostrar ¿Vale? Para que la vierais también ¿Os acordáis que os dije James Hollinshead Esperaos al final del vídeo Sí Este señor es James Hollinshead Cuando era joven Y estaba fortísimo Con 18 años James Hollinshead 18 años Es una locura Es una locura Ahí os lo dejo Sin más Bueno Sé que nunca os hablo De la Federación Elite Pro ¿Vale? Pero es que Se va a acelerar ya Dentro de un poquito El Siberian Pro Show Y bueno Tenemos a Michael Cristo Que es para mí El mejor de esta federación Y bueno Os dejo aquí sobre todo Actual a tres semanas De competir Y bueno Creo que una imagen Ha hablado por sí sola ¿No? En fin Bueno Aquí tenemos un press De banca inclinado Con unos Doscientos setenta y pico kilos Fijaos Doscientos setenta y pico kilos Seiscientas libras Un press De banca inclinado Fijaos Qué locura de levantamientos Lo quería mostrar Así sin más No sé Está muy fuerte Tío Qué queréis que os diga Y bueno Imágenes que nos deja aquí La cuenta de Jules de Best Bodybuilder De Super Setman ¿Vale? Mostrándonos en lo que serían Atletas top Pero haciendo vacío Abdominal Si lo hubieran hecho O si lo hicieran Aquí tenemos en este caso A Phil Heath ¿Vale? Por una parte tenemos aquí también A Big Rami Por aquí tenemos a Brandon Curry Ronnie Coleman ¿Vale? Que se le criticó mucho Por el tema del bubblegut ¿No? Del extensión abdominal Jake Cutler También por ejemplo A Phil Heath ¿No? Y aquí tenemos a Darta Grimilla Tío Dorian Yates Aquí tenemos a Deter Jackson A Flex Wheeler Que no le hacía falta hacer un vacío Ni muchísimo menos Pero bueno A Kevin Lebroni No sé Me parecieron curiosas las imágenes Y Ky Green por último Y os las dejo también por aquí Y bueno Vamos con una rondita rápida Express de Amateur Que están buscando O bien su carne profesional O están en fase de volumen Voy rapidísimo No voy a demostrar absolutamente todo Si queréis ver las publicaciones directamente Pues vais entrando Ahí yo os voy dejando las cuentas Vais entrando Vais viendo Vais que son varias fotos Entráis Y ya está No me voy a entretener demasiado Que si no Hay que irnos a Cuban Flex Os recomiendo que le eches un vertazo A Cuban Flex Porque la verdad es que ya Es muy puntero Hay algunos que son muy buenos Y nos vamos a parar en el final Un poquito con los que son ya Los más top Digamos ¿Vale? Pero en estos no me voy a tener muchísimo Que ya esté de vídeo O sea Este programa se ha alargado demasiado Lo siento O no Porque yo me lo estoy disfrutando un montón Tío Buah Que locura tío De cara al sudamericano en 3 semanas Muy 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 top Los recomiendo que a algunos Les eches un vertazo Bueno Este por ejemplo Si no le dan la pro ya Es que yo ya no sé Ah La hemos liado Juan La hemos liado Bueno vamos para arriba rápidamente Vamos para arriba A retomar Vamos a retomar Vale 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 Que no cuida el pánico señores Que no cuida el pánico No pasa nada Aquí le tenéis Bueno os lo digo O sea de verdad Os recomiendo que hacéis un vertazo A estos Locura 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 El vídeo ya paró tío Es que de verdad Lo siento Pero tenéis que verlos Otro ¿Vale? ¿Ves? También iraní Lo que os comentaba los iraníes Aquí empieza la batalla Aquí empieza la fiesta Fijaos Cómo no son poror tío Otro Es que es una locura tío No has conseguido El estatuto profesional Pero porque había otros más buenos por delante Que he quedado hasta el final Lo recuerdo Pero De locos Otro O sea es que yo de verdad Cómo no son profesionales tío Cómo no son profesionales Aquí tenemos Tenemos a Logan Guthrie ¿Vale? Que os lo comentaba también Bueno Tiene la línea clásica Total Lo que es para mí La línea clásica Esos físicos que recuerdan Mohamed McAwee Lila Barada ¿No? Es una pasada tío Es una pasada A ocho semanitas de competir Y buscar su campeonato profesional Fran Barrios Aquí le tenemos también Para los sudamericanos 25 días De la mano de Patrick Tur Cada vez mejor Muy 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 bien Y aquí tenemos a Andrew Jacket Que este tío Creo que es pro cantado Vamos Pro cantado Así que veremos Si poquito a poco Si dentro ya Nos dice O sea si nos dice pronto Dónde compite y cuándo Y estaríamos pendientes Y aquí os voy a dejar Una muy especial ¿Vale? Para ir cerrando ya Mi amigo Sergio Uno de mis mejores amigos Actualmente ¿Vale? Que va a hacer su debut En la categoría Classic Physique Como amateur ¿Vale? Y bueno Este es su hortado actual Ahora mismo está Unas 6 semanas ¿Vale? Esta foto es de 7 semanas Si no recuerdo mal Exactamente Y bueno La verdad es que tengo Mucha fe en él Se lo trabaja muchísimo Y tiene Unas líneas muy buenas Tiene muy buena proporción La pierna no le hace justicia Aquí en las fotos Ya os lo digo Además no se ve muy bien Por las luces y demás Pero tiene una proporción Preciosa tío La verdad es que Cada vez se está afinando más Y la verdad es que Bueno Os seguiré mostrando su evolución Creo que las líneas Están ahí Creo que van por sí solas Y fijar la densidad Que tiene en la espalda Se lee muy bien tío Se lee muy bien Y cada semana mejor Que va afinando Os recomiendo que le sigáis Si no le seguís Supongo que sí Si me conocéis Me conoceréis a él seguro Pero bueno Aquí os lo dejo El side chest Se ha trabajado Como un cabrón El tapose Se ha trabajado Tengo la inmensa suerte De ser partícipe Día a día De su preparación De que me mande Cortamente sus checks De darle mi feedback Y bueno Disfrutar de su proceso Y la verdad es que No sé Tengo mucha ilusión Por verle Y si todo va bien este año Por temas de pandemia Fronteras Etcétera Pues a ver si puedo ir Directamente en situ A verle A grabarle Para aquí Para que le veas En el canal Su competición Y espero que sí Espero que sí No lo tengo muy claro Pero ojalá que pueda Que pueda Y bueno Os lo dejo por aquí Ya no me lío más Es especial Así que por ahí os lo dejo Y bueno Ya para iniciar En el programa Semejante bicho Anda por Irán Vale Profesional Ganó los nacionales De Irán Y fijaos Que locura Lo que anda Suelto por Irán Ojito Porque esto Esto puede dar Mucha guerra Y ya sabéis En el trono Del Mértero Limpia Aquí os lo dejo Porque esto es un preludio De lo que puede ser Una nueva era En el culturismo Increíble Y nada más Señores Un programa de Una hora Una hora Colegas Pero yo me lo he pasado De puta madre Se me ha hecho el tiempo Muy rápido Tengo que comer Que voy a catabolizar Me toca la siguiente comida Así que nada Espero que os haya gustado el programa Déjame tu feedback No sé Déjame tu like Que me ayuda mucho Para seguir motivándome Para que YouTube Me posicione mejor Y de esta forma Sigamos creciendo Y yo me motivo A hacer más contenido Y así Un bucle retroalimentativo Infinito En el que todos Salimos ganando Al final Así que nada Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Y como siempre Tope hostia Y nos vemos La semana que viene